Oración de la mañana de hoy viernes 28 de junio del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cada nuevo amanecer es una bendición que nos regalas, una oportunidad para abrir los ojos y reconocer tu presencia en nuestras vidas. En esta mañana llena de tu gloria y majestad, encuentro la armonía perfecta de tu ser reflejada en la perfección de tu creación. Padre, ayúdame a construir una vida llena de todas las enseñanzas que tu Hijo nos ha dejado. No permitas que pierda el rumbo hacia ti, no permitas que pierda el verdadero sentido de la vida. En este momento de oración y encuentro contigo, siento una profunda gratitud por tu presencia en mi vida. Me llena de gozo saber que estás a mi lado, guiándome y fortaleciéndome en cada paso que doy. Te entrego mi día, Señor, y te pido que me des la fuerza y la paz que necesito para afrontar los desafíos que se presenten. Dame la gracia de sentir tu presencia, de resolver todas las situaciones que estoy viviendo. Toma mis manos, oh Dios, y prepáralas para los combates de este día. Que cada acción que realice sea guiada por tu voluntad y refleje tu amor y tu bondad hacia los demás. Purifica mi boca, para que las palabras que salgan de ella sean de bendición y edificación, llevando consuelo y esperanza a quienes me rodean. Que tu santo espíritu llene todo mi ser, oh Señor, y me fortalezca en mi interior. Ayúdame a conocerme más a mí mismo, a aceptarme tal como soy y a amarme con el mismo amor con que tú me amas. Que pueda vivir en paz y felicidad, confiando en tu providencia y en tu amor incondicional. Te pido que me des la fuerza y el coraje para enfrentar mis temores y no ceder ante los peligros que puedan surgir en mi camino. Libra mi mente de pensamientos de debilidad y lléname de optimismo y esperanza para afrontar cada desafío con valentía. Confío plenamente en ti con la seguridad de que serás quien me guíe, me proteja y me muestra el camino hacia ti. Lléname de la fuerza de tu espíritu y hazme sentir toda la alegría que necesito para conquistar este día. Te entrego mis pensamientos y mis acciones, Señor, para que seas tú quien se manifieste con poder en mi vida. Que puedas ser un instrumento de tu amor y tu misericordia, llevando consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Creo firmemente que estás escuchando mi oración y estás sanando todo lo que necesitas ser renovado. Gracias, Señor, por tu constante compañía y por todas las bendiciones que has derramado sobre mí a lo largo de mi vida. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón en este día y me guíe en cada paso que dé. Que pueda amar a los demás con el mismo amor con que tú me amas, reconociendo tu rostro en cada uno de ellos. Te pido, Señor, que me ayudes a estar preparado para enfrentar las tareas que tengo por delante hoy. Bendícenos, Padre misericordioso, inundando nuestras vidas en este nuevo día, con los dones y las gracias de tu Santo Espíritu. Amén. Agradeceré a Dios por cada situación a vivir en este día, ya sea buena o mala, porque en todo hay un aprendizaje para mi vida. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Salmo 126 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.